Hoy he recibido un regalo sorpresa de una clienta amiga que quiero mucho. Mirad cuántas cositas me ha regalado. Me ha regalado este arrullo con mariposas de colores, que me encantan mucho los colores, forradito, con la puntilla. También mirad, hecho todo por ella, en crochet, una mariposa que le pondremos el imán, para ponerlo en la cabecita. También unas florecitas en blanco, en rosa, un lacito, para ponerle el imán para la cabeza. Un chupetero, mirad qué chulo chupetero, personalizado, de colores, precioso, con mi color preferido, con el nombre de mi bebé, Dina. También un detalle, un detalle que me ha encantado, muy fino, muy bonito, unas flores hechas por ella. La verdad es que es un artista y un perrito que es una gozada de bonito. Mirad qué cosa más bonita. Dulce, tierno, blandito, me encanta. Muchísimas gracias, guapa. Creo que los regalos sorpresa son los más bonitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.